Música Vale, a ver Donde apoyo el móvil En realidad tengo el trípode pero me parece ir a por el Este me parece un buen sitio para empezar el vlog Me voy a quitar esto que tengo calor Empezamos un poco raro porque hoy es 27 de septiembre Pero en realidad tengo todo el mes grabado Que este jornal yo creo que es bastante especial Porque tiene como un montón de cosas Que yo creo que van a marcar El curso en plan nos hemos mudado Entonces pues vais a ver el piso En plan muchas cosas, rollo principio de curso también pues muchas fiestas ¿Por qué yo estoy empezando el vlog el 27 de septiembre? Pues porque Os quería decir una cosa Y es que este vídeo está patrocinado por Esta marca de aquí, me contactaron conmigo Hace unos meses para enviar un aspirador Entonces yo en ese momento dije Como ya tengo aspirador en casa En plan no, no, vale, no Pero cuando ya vinimos al piso Nos mudamos y tal, dijimos Oye pues que bien nos vendría tener un rumba Al final hemos acabado colaborando con ellos Y nos han enviado la rumba, vale Que es de Amazon Pero que bueno Que voy a esperar a que venga Aranchita Para hacer el unboxing con ella Porque yo le dije que la condición De aceptar esta colaboración Que nos iba a beneficiar mucho a las dos Era salir las dos en el vídeo En plan que me ayudara con el unboxing Que saliera en el vlog y tal Así que espero que cumpla su promesa Y eso Que nada Que en los próximos minutos pues tendréis el unboxing Y esas cosas Venga Aranchita, venga Ya podías haber comido Si no hay Se acaba de disfrutar de la silla esta Aranchita Vale, entonces no quieres salir en el vídeo Pero un segundo Me ponen el video Igual las dos cosas Por si acaso Este igual tengo que cambiar el plano Vale Pues bueno Hemos hecho una colaboración Con Ultenic Que es una marca Que vende Amazon Y pues eso Ya os comenté el otro día Que nos hemos mudado Entonces Pues en el piso La verdad es que no se nos dan muy bien Las cosas de casa De tipo pasada espiadura Se nos dan genial Otra vez que quieran hacerlo Lo llevamos mejor de lo que pensábamos Vamos a A hacer El unboxing Hoy la ponemos en marcha Es que la hemos ayudado al revés Y empezamos a liarla La estiradora en sí Es esta Esto es Para limpiarla Oye, pero es súper mona Tía, creo que esto es su casa Ah, no Esta casa es esto Es verdad Vale, sí, sí Esto Yo creo que es para limpiarla Para cambiarla O así Esto es donde se recoge el polvo Yo creo Ah, sí Bueno Nos tenemos que leer las instrucciones Vale Que están aquí Tiene más funciones ¿No? Ah, pues sí Ah, no sé Tijeras Esto es porque me lo había roto Vale, pues La estiradora es esta Es de la marca Ultenic Y después ya la ponemos en funcionamiento Que ahora vamos a comer Y eso Después de leerlos las instrucciones Y poner todas esas cosas que hay ahí Pues os la enseñamos mejor Así que eso Hasta luego Vale, comemos Sí Madre mía Hemos dejado todas las marcas de los dedos Pobre viejo ¡Suscríbete! 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 La esfera toda las bar 최고 De los pendientes son de plata No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! He ido a Monte a ver el atardecer y a comer, básicamente. ¡Nerea! Es que Nerea nunca participa, solo estorba. Es que es verdad, graba un montón y luego solo pone lo que hacemos mal y lo que... ¡No es verdad! Lo pone en blanco aquí. ¡Es que no puede subir! A ver, ¿por qué me dice esto normal? ¡No es verdad! ¡Vamos! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No digamos que no está bien! ¡No es verdad! ¡Pues no está bien! ¡Aenas! ¡Adena! No es de casarrudar Hola, bueno, lo que os intentaba decir el otro día es que hemos ido a una casa rural Bueno, yo he ido con los de la Resi Bueno, no era una casa rural, pero bueno, más o menos Y que ahora me voy a Bilbo A mi piso, que todavía no lo he visto Cuando me convenía, no lo vi, yo estaba confinada Y lo cogimos Llevo una maletita con sábanas Solo con sábanas y toallas Hoy vamos a organizarte un poco En la calle Gracias Con la calle Chica En el enlace Pero no es porque Pero no es porque En la calle No es porque En la calle No es porque En la calle Te quiero dibujar, te quiero jugar y filmar Que se me olvidará de que conmigo la pasé con nadie Te siempre saliendo, te siempre saludo Mira, es un vídeo esto, eh Ya No, íbamos a ir al pincho pote y me han venido a buscar una furgoneta Una furgoneta a casa Hacemos cuatro y así Vale Hola Hola Sé que, bueno no, siento que está siendo un vlog súper raro No sé, me he dado cuenta de que ha sido una sensación rara Porque yo cogía el móvil inconscientemente Y grababa en placa con mis cachitos Blancachitos de mis días y tal Pero como que no me he parado a pensar que Que estaba grabando un journal, no sé Era una cosa un poco rara Bueno, total, que me he acordado de que estoy haciendo el journal de septiembre Entonces para poneros un poco al guía de las cosas Pues os quiero contar bien todo Y bueno, yo vine aquí el 4 de septiembre En plan, estuve esos 4 días de septiembre en Javier también Así que supongo que también habrá salido algo en escena Básicamente lo que he hecho ha sido pues estar con mi cuadrilla de aquí Que hemos quedado casi todos, no, bueno, sí todos los días Menos uno que yo me fui a Bilbo Pero bueno, más que hacer la mudanza fuimos a investigar un poco la zona A poner algunas cosas que teníamos que poner Después pues mirar a ver si teníamos todo lo necesario para cocinar Y así, básicamente a conocer el piso que yo todavía no lo había visto Y no sé, a mí me ha gustado bastante Es un piso como que se nota que está viejito Pero la zona es perfecta, de verdad O sea, está súper, súper bien ubicado Tenemos todo, todo, todo a mano Y las habitaciones están genial porque son grandes Súper luminosas, no sé, como muy espaciosas Además tenemos dos baños Y a mi compañera de piso ya la conocéis Que es Aranchita Que seguro que, bueno, si me seguís desde hace un tiempo Pues es que seguro que la conocéis Y es que el primer día de clase nos llevamos como si a mesas En plan, eso, vamos como empacado a otras partes, ¿sabéis? Y decidimos irnos al piso juntas Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de compartir esta experiencia con ella Y es a ver qué tal nos va Ya nos iréis viendo por los vlogs y así Y eso, no sé, que esté muy emocionada Vale, ya estoy en Milvo Bueno, yo ya me estoy asombrando a esto Largo en la calle, pero bueno, me da mucha vergüenza Que ya estoy en Milvo y estoy haciendo recados Me he ido a recoger mi top a forma En plan de deporte Después he ido a correos Pero no había llegado mi paquete Venga, y ahora voy a apuntarme al gimnasio Informarme y tal Así que eso, ya os iré contando Después supongo que saldré un rato Que Aranchita está en la uni ahora A mí me tocó mañana y yo ahí no tenía Primero ten a la una de la mañana Vale, mañana ajetreada O sea, bueno, estoy en San Mames Para que os lo veáis Jope, perdón, ya soy como a las 10, unos cuarto de la noche Pero es que se me olvida grabar Porque entonces con mis amigas se me olvida grabar Y eso, bueno, total Que hemos ido a la uni, he pillado el bus He llegado a tiempo Y luego, es que no sé qué Bueno, es que hemos tenido una clase Más guay de patología general De pato Y no sabíais qué bonita ha sido Pues había un internista, una oncóloga Y nos han estado explicando Pues cómo hacer una historia clínica Casos clínicos y así Sí, ya ha sido muy guay, la verdad Y luego, las que estábamos Hemos ido a tomar algo Y nada, ya hemos finido para casa Y pues hacer la cena Ahí, ahí Nos vamos a comer con nosotros Y nos acabamos a comer estos días Perdón El otro es el que es bonito Sí, pero se ha cogido la yema Fue muy mal Hoy sí, he venido a recoger Lo de Correos Y después al tío Vale, he salido ya de casa Aranchita ha salido un poco antes Yo hoy salgo con el salario Y después ya voy con no sé qué Lo son rato Bueno, os voy a contar el plan Poco a poco Pero hoy tenemos planazo La verdad Así Listo Hola 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 ¿Qué nubarrones? ¿Qué nubarrones? ¿Qué nubarrones? ¿Qué nubarrones? ¿Qué nubarrones? Bueno, es como el primer día presencial Para todos Porque ya tan chico No estamos todos juntos La semana pasada tuvimos Pero como cada un día diferente Pero eso fue un poco raro Ay, se me olvidó poner mosquillares Bueno, pues andaba Y... Y eso Y ya voy como estresada Yo sí saldría A un reggae Yo me quedo con las cosas Bueno, aquí estamos A la cara A la cara Hablando ¿Me hizo eso? Siempre habla Amy Siempre hablando No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¿Qué? Es que es un gran largo. It's so deep. It's so deep. No, 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 no. Hay grúa y gota. Estoy en una Bilbo, son las 9 y 10 y tengo el bus ahí media Vale, a ver dónde apoyó el móvil, cosas que contaros, vale pues hoy es lunes, lunes 27 de septiembre y me he venido por la mañana pronto a Bilbo porque el fin de estar en casa también, que es que me apetecía estar con mis amigos y así Y que me cogí el bus pronto porque tenía comisión de 11 a 1, entonces eso, he llegado a Bilbo a las 11 menos cuarto, he venido al piso tal, me he conectado a la comi y he estado cogiendo la comi Después me he ido al gimnasio un rato, rollo 50 minutos o así porque no tengo más, después ya me he duchado, he comido, he ido a la uni porque teníamos presencial de 4 a 7 Eso y ahora pues sin más, lo que voy a hacer es merendar porque tengo mucho hambre y luego pues terminar la comi ¿Y qué más? Ah, sí, después ya me voy a preparar porque hoy tenemos una gala de la Resi, una gala que no pudimos hacer el año pasado obviamente Que es la gala de súper veteranos, en plan, nosotros el año pasado como veteranos teníamos que invitar a nuestros veteranos y a nuestros novatos, pues rollo para que nos alcancinamos todos y así Entonces pues es lo que vamos a hacer hoy y lo hemos organizado pues un año más tarde con nuestros veteranos y con nuestros novatos Así que eso, y me da un poco de pereza en realidad porque es lunes y es como ya empezar la semana cansada Pero bueno, también me apetece un montón, verdad a todo el mundo, que además como me he ido a vivir con medicina y no con Resi pues ya no los veo todos los días Entonces pues es que me da ilusión Y mi outfit de hoy ha sido este, que es una camisa que era de mi mamá y campana y converse ¡Suscríbete al canal! Haciendo la décima compra del mes Exacto, cada día vamos a comprar una cosa diferente Un día huevos, dos patatas Bueno, os cuento Estas semanas no sé por qué estamos teniendo súper pocas clases presenciales Ayer tuvimos de 9 a 11 y hoy de 11 a 1 Entonces ahora, ¿qué estoy haciendo? Pues bueno, un segundo Vale, me he cambiado de calle porque es que había mucha gente en esa Bueno, es que os estoy contando muchas cosas otra vez La semana pasada fui a la pelu y me hice el flequillo Entonces me lo hice un poco bastante sutil porque no sé a ella si me iba a gustar o no Pero la verdad es que estoy súper contenta Entonces me quiero cortar un poco más corto y un poquito más de cantidad Entonces estoy pasándome por la pelu y me dijeron que me pasara si quería un poco más Así que eso, voy a pasarme ahora Y bueno, ya os dije también que durante estos meses voy a ser una de las embajadoras de Brownie Entonces voy a pasarme también por Brownie y hacer la selección de la ropa de octubre para la colaboración Y eso, y os la enseñaré más adelante Pero bueno, hoy subí también alguna historia para que veáis un poco Y eso, y después de la tarde tengo que hacer la maleta porque mañana voy a Málaga Que ya os lo contaré bien Aunque bueno, mejor que en este vlog yo creo que os cuento ya en el de octubre Así que eso, y también tenemos que grabar la colaboración de la aspiradora Así que eso, tengo muchísimas cosas que hacer hoy Y también quiero ir al gimnasio Así que a ver si me da tiempo a todo, probable que sí Vale, ya me he cortado el plaquillo Me tengo envidia, me muero I'm feeling myself And I don't need no help I'm completely capable Cause when we step out We control the scene And that means there will be no It's like me of a girl And that means there will be no And that means there will be no I'm going to do my own thing And that means there will be no And that means there will be no Hola, ya estoy en Málaga Ya tengo todo conmigo Nacho, no sé si no me voy a venir en avión porque es la primera vez que viajo sola Bueno, de verdad, o sea, ignorarme y flequillo, yo todavía no sé llevar esto Acabo de pedir un cabify para ir donde está mi amiga Bueno, es que no os he contado por qué vine a Málaga, pero bueno, no pasa nada Luego lo hago Al Mercadona Al Mercadona, a comprar la cena